Y Cristina Chirinos del Cenami indicó que el mes de mayo ingresa un frente frío, habrá lluvias por la mañana y obviamente el clima será inestable. Va con lluvias, tormentas eléctricas, estas lluvias se van a registrar en el Chaco Cruceño, los valles cruceños, el norte integrado de Santa Cruz principalmente y también en la Chiquitanía. El día miércoles está llegando un frente frío de intensidad muy débil, generando cielos nubosos, hay la probabilidad de que todavía se registren algunas lluvias por la mañana, el viento va a volcar a dirección sur, va a oscilar entre 20 a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima que se espera, 18 grados y la temperatura máxima estará alcanzando 24 grados. Ya el día jueves se mantiene todavía la temperatura baja, probablemente el termómetro esté registrando aún 18 grados, la temperatura máxima va a ir en ascenso. El día viernes de igual manera las temperaturas máximas principalmente van a ascender, hay la probabilidad de algunos chubascos aislados el viernes por la tarde y es el viento, el viento el que va a aumentar su intensidad, las ráfagas de viento probablemente pasen los 70 kilómetros por hora de dirección noroeste. ¿Alguna recomendación de la población? Bueno, en realidad debido al tiempo inestable que se va a registrar el día de hoy, el día miércoles estaremos con descensos de temperatura, lo ideal es sacar algún abrigo para en horas del día y también en horas de la noche, ya que la temperatura va a descender. Ahora bien, por los vientos de intensidad moderada fuerte que se van a registrar a partir del día viernes, lo ideal es alejarnos de los árboles porque hemos visto que se rompen muchas veces las ramas de los árboles, pueden también llegar a caer los árboles, alejarnos de los muros, las cornisas que también pueden llegar a desprenderse en un momento.